¿Qué es lo que te causa claustrofobia? ¿Ubicas en el lugar donde estabas que se te disparó? ¿Dónde estabas? Estaba, tuve una histerectomía y estaba yo sola en mi casa y empezó a llover. Y se oscureció el cielo y me dio así como... Bueno, se llama un engrama y ese es un evento que te revive otro evento. Que puede ser bien tuyo o puede ser vivido por tu madre en el embarazo cuando tú estabas ahí. O puede ser vivido por un ancestro que hoy en día podría ser llamado tu doble. Que se llame igual que tú, que haya nacido el mismo mes y que haya vivido un evento dramático de esa manera. Tú lo revives hace tres años y la memoria conecta con el evento vivido atrás. ¿Qué hay que hacer? Tomar conciencia que es un evento que no es tuyo porque no había nada que tú quisieras vivir. Es decir, ese pánico que tú sentías porque no había nada, pero tu inconsciente no lo distingue así. Y a lo mejor la otra persona sí vivió algo muy feo, a lo mejor la secuestraron, a lo mejor la intentaron abusar de ella, lo que sea. Pero tú con la lluvia, la oscuridad, todo encerrado, revives esa memoria. Y como el inconsciente no distingue la realidad de la ficción, va a ser como si lo fuera otra vez. Cada que tú vuelvas a estar en una situación así se va a disparar, pero es en sentido de defensa. Estás entrando en pánico porque al final es un instinto del ser humano como los animales, de defenderte, entrar en pánico y después huir. Entonces, date cuenta de eso, pero igual puedes indagar si tú en tu niñez estuviste encerrada. Mira, ahí en Tepic acabo de dar un taller y había una persona que empezó a tener mucho miedo a que lo dejaran solo. Fíjate bien lo que te voy a decir. Y yo le dije desde cuándo y me dijo, yo estaba, recuerdo, un día parado, es para que más o menos busques info. Estaba yo parado en una, sentado en una banqueta de la escuela. Ok, y pues mi papá no llegaba. Se tardaba y no llegaba por mí. Y yo entraba como en miedo, con tristeza. Y dije, bueno, para que exista eso, ¿qué estabas pensando? Que te iba a dejar abandonado, sí, que me dejara solo ahí por mucho tiempo. Ok. Dije, pues para que tú tengas miedo de eso, vamos buscando. Si tú antes de ahí te habían dejado afuera en una banqueta, ¿no? Fue la primera vez que me vi en una banqueta así. Bueno, pues para que tú sientas ese miedo, pánico, debe de haber entonces tu madre sentada en una banqueta embarazada de ti. O de niña. Entonces él me platica, que lo platico porque no lo conocen y porque no saben su nombre. Obviamente si no, no contaría la historia. Es muy respetuoso eso. Pero bueno, puede servir como fines de ayuda. Me dice, no manches. Y empieza a llorar porque empezó a recordar que su madre le había contado que su abuela dejaba a su mamá afuera en una banqueta. ¿Sí? Y ahí, durante horas, ella se metía a su casa. Obviamente, ella sufría mucho. Entonces lo que te digo es que este evento con el padre que no llegaba lo conectó con la emoción de la madre. Debe de haber muchísimos más eventos donde la gente no llega. Ahorita que estás diciendo esto, me viene a la mente que mi mamá decía que su abuela le había caído un rayo en un árbol y se murió. Bueno, ahí viene tu pánico cuando empieza a llover porque te va a caer un rayo. Lo que me quiere hacer sentido a mí es que tú eres doble de tu abuela. Igual nació en el mismo mes o por nacimiento o por fecha de nacimiento de… ¿cómo se llama? No, 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 puede ser fallecimiento que tú hayas nacido de concepción o bien por nombre que aunque te llames Constantina y ella juventina, pues la relación en el inconsciente no la distingue la diferencia, es lo mismo. A lo mejor ella es Josefina y tú Josefa, no lo sé, debe de haber algo que la diga. A lo mejor ella es primer hija, tú fuiste primer hija, o ella es tercer hija, tú fuiste tercer hija. A lo mejor ella se dedicaba a coser y tú también. Hay muchas cosas que te pueden hacer doble de tu abuela. Y tú inconsciente creer que tú estás… de hecho puede hacerte revivir mismos temas que tu abuela. Pero si para ella no es importante que llueva, si para ella no es importante que caigan rayos, y para ti sí, es obvio que hubo algo con lluvia, con rayos en el pasado, que tú traes esa información aquí. En la medida que cae el rayo y puedes morir, pues claro que te va a dar castrofobia. Toma conciencia que eso no es tuyo. Y hay un video, si no lo pides por WhatsApp, te lo podemos mandar, para que hagas esa dinámica, es una hipnosis erixoriana. Yo no he grabado una porque para mí no hay nadie que la haga mejor que él, es Rafael Garañón. Y él hace una hipnosis erixoriana para que cortes con toda esa información transgeneracional. Y la puedes oír mil veces y te va a ayudar muchísimo, es muy buena. Yo te la recomiendo ampliamente. Y la puedes oír en la comodidad de tu casa, te va a encantar. Yo sé lo que te digo. Bien. Gracias. 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 Gracias.